Y Alondra puede sufrir mucho. Mi amor, me quiero vivir. Le repito, doña Mercedes, que aún no han terminado de arreglar el pabellón donde durmen sus hijos. Por favor, madre Gregoria, recibanos. Por un momento me es imposible tenerlos en mi casa. ¿Ahí sucede algo, señora? Madre Gregoria. Sí. Un grave problema con mi hijo, Carlos. Algo que me tiene hundida en la más terrible. Ay, pero válgame Dios. Ay, niños, niños, vayan a jugar al jardín. Pero ya saben que deben portarse bien. Mejor nos quedamos aquí, madre, yo ya. No, 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 no. ¿Y no vamos a jugar a la pelota? No, no, aquí no, aquí no. Aquí no. Púsenle a la madre, Amparo, ya saben dónde se encuentra. A mí ya se me olvidó. Ay, pero yo dije, y me voy rápido. Por ahí no, por ahí no. Espérame, yo voy contigo. Madre, por favor, lléveselos. ¿Ven acá? ¿No? Ahora sí, doña Mercedes, cuénteme qué le pasa. En tantos años de conocerla, jamás la había visto tan apesadumbrada. Aquí está tu postre, muñeco. No, y cómete el mío. Si no, voy a engordar en la travesía. Bueno, gracias. Tengo que evitar el encuentro. Lo mejor será abandonar este barco. Mañana llegaremos a La Habana y estoy muy emocionada por conocerla. ¿Qué te pasa, Carlos? Hablo como una loca y tú no me haces caso. Es que pensaba. ¿En qué pensabas? Pensaba en ti. Y en que sería maravilloso quedarnos en La Habana. ¿Quedarnos en Cuba? Voy a conseguir un termómetro. Seguramente te subió la fiebre. No, mi amor, te hablo en serio. Dicen que La Habana es preciosa. Podríamos pasar una larga temporada. El tiempo que tú quisieras. Nuestro viaje a Europa. El viaje a Europa lo continuamos después. En el barco que tú quieras. Por favor, muñeco. Este viaje te costó una fortuna. No lo vas a cancelar. ¿Y por qué no? Hablo con el capitán y quizá pueda llegar a un arreglo. Ándale, sería una bonita aventura. Carlos, por favor. Con ese cambio de ideas me descontrolas, me sorprendes. Mi amor. Esta es una sorpresa para una reina. A mí me encanta darte sorpresas. ¿Sí? ¿Aceptas? Primero vamos a bajar a conocer La Habana. Ándale. Y luego decidimos si llevamos a cabo esa aventura o no. ¿De acuerdo? Que la reina ordene. No, doña Mercedes. Su hijo, Carlos, no pudo haber hecho una cosa así. Lo sé, madre. Pero él no recuerda dónde estuvo ni qué hizo durante cuatro días. La policía lo tiene enlistado como primer sospechoso. Bueno, ¿estás segura que su hijo le habló con la verdad? Sí, madre. Carlos estaba desesperado de no poder recordar nada. Tuve que consolarlo para aminorar su desconcierto. Siempre ha tenido el temor de llegar a desquiciarse como sus hermanos. No lloré así, doña Mercedes. Nada gana con lágrimas. Es mi único hijo normal, madre. Y también lo voy a perder si lo encierran en una cárcel. Pero confía en Dios, doña Mercedes. Para él no hay imposibles. Pídale que su hijo sea inocente de todo esto. Su bondad es infinita. Y nunca desampara al que es bueno. Tú eres la única persona en quien he desahogado mi pena. Mis rezos la acompañarán. Váyase tranquila. Y deje aquí a Tomás y Gudelia que parece que ya extrañaban este lugar. Gracias, madre. Vaya con dos amigas. No se inquiete, María Elisa. A pesar de sus años, estos dos viejitos están todavía muy fuertes. Rosita ha tenido mucha calentura. Y anoche estuvo delirando. Esta bronquitis no la llevará a la tumba, se lo aseguro. Lo que sucede es que extrañan mucho a su otra hija. Pero les daré algo que los anime. Ojalá así sea, doctor. La que debe tomar un descanso es usted, María Elisa. Había pensado ir a San Miguel a pasar unos días con mi madre. Pero no puedo dejar solos a mis viejitos. Y ahora que están enfermos, menos. No los deje. Y en cuanto se alivien, lléveselos. ¿A San Miguel? ¿Por qué no? El viaje los pondrá contentos. Y sobre todo, si van con usted. La bronquitis de Doña Rosa pasará pronto. Gracias, doctor. Quizá lo haga. Ya tenemos práctica en ponernos de etiqueta. No te creas. A mí el moño siempre me queda chueco. ¿Cómo está? Chueco, ¿ah? ¿Está bien? Va. Cuando vea a Cristina la regañaré porque su consentimiento te hace un inútil. En fin vamos a poder cenar en el comedor de lujo. Aunque te aseguro que Doña Chofi nos va a salir al paso. Eso ni lo dudes. Pero ahí encontraremos a mi...